Radio Televisión París presenta un reporte especial por la recordación del Día del Escudo de Armas de la República del Ecuador, 31 de octubre del año 1900. Escudo de Armas de 1820. Cuando se proclamó la independencia de Guayaquil en octubre 9 de 1820, se adoptó como escudo del movimiento emancipador el que está formado por una estrella de cinco puntas sobre fondo azul, inscrita en un óvalo encerrada y rodeada de dos ramas de laurel entrelazadas por una cinta roja y posteriormente se le añadió la leyenda por Guayaquil Independiente. Escudo de Armas de 1821. En mayo 29 de 1822 se incorporó Quito a la Gran Colombia, siendo precedido por el departamento de Azuay en la marcha emancipadora de Sucre y Guayaquil el 30 de julio, por lo que se adoptó el escudo colombiano creado por la ley sancionada el 6 de octubre de 1821 por el Congreso de Cúcuta. Escudo de Armas de 1830. Escudo de Armas de 1830. Al suceder la disolución de la Gran Colombia y proclamarse la soberanía e independencia de los tres estados que la integraban, el primer Congreso del Ecuador, en su sesión de septiembre 17 de 1830, analizó la creación del Escudo de Armas del Ecuador. Mientras, se mantenía también el Escudo de la República de Colombia, con el afán de mantener la unidad de los estados independizados. Escudo de Armas de 1835. En 1835, con el fin de la Gran Colombia, llegó el fin del lema Estado del Ecuador en la República de Colombia, y pasó a ser simplemente la República del Ecuador. Otra vez se adoptó un escudo sin un decreto específico. En la Convención Constitucional de Ambato, se dio un decreto sobre papel sellado el 10 de agosto. Escudo de Armas de 1843. La Convención Nacional, reunida en Quito, en junio 18 de 1843, bajo la presidencia de Francisco de Marcos, resolvió cambiar el Escudo de Armas de la República. Escudo de Armas de 1845. La Convención Nacional, reunida en Cuenca y presidida por Pablo Merino Ortega, después del triunfo del 6 de marzo de 1845, dispuso el cambio del escudo por decreto del día 6 de noviembre de 1845. La creación de este escudo, se sostiene que es del poeta José Joaquín de Olmedo y Maruri. Escudo de Armas de 1860 y 1900. Tras finalizar el periodo marxista en 1860, el entonces presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno, decretó que la bandera fuera la misma de la Gran Colombia. La Convención Nacional de 1861 ratificó el cambio de la bandera sin hacer mención del escudo de armas, por lo que este continuó siendo el mismo de 1845, pero adornado con el tricolor gran colombiano. Siendo el presidente de la República, el general Eloy Alfaro Delgado, el Congreso Nacional del año 1900 determinó definitivamente los símbolos nacionales. El actual y definitivo escudo de armas fue adoptado el 31 de octubre del año 1900, logrando el ejecutece presidencial del general Alfaro el 7 de noviembre del año 1900. El decreto se publicó en el registro oficial número 1272 del 5 de diciembre del mismo año. Diversas fuentes, entre ellas el folleto didáctico Los Símbolos de la Patria, publicado por la Fundación Símbolos Patrios, con sede en Guayaquil, así como el libro La Bandera de la República del Ecuador, 1830-2007, de autoría de Eduardo Estrada Guzmán, señalan que el diseño artístico del escudo actual pertenece al maestro Pedro Pablo Traversari, afianzándose hasta que en 1916 fue aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública. El escudo tiene forma ovalada. En la parte superior del interior aparece representado el Sol, en el centro de una parte del Zodíaco, en donde se encuentran los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Estos signos corresponden a los meses históricos de marzo, abril, mayo y junio en su orden, tiempo durante el cual duró la lucha entre los revolucionarios liberados por el gobierno provisorio, instalado en Guayaquil, y el gobierno del general Juan José Flores, quien se aferraba al poder. En la parte inferior, cortando el horizonte, el Chimborazo, una de las más altas montañas de los Andes, bajo un cielo azul. De las nieves del Chimborazo nace el río Guayas, y este caudal, que baja por las tierras fértiles de la costa, simboliza la hermandad de todos los ecuatorianos. Un barco a vapor surca la parte ancha del río. Es una alusión al primer barco de vapor construido en la costa del Pacífico, en los astilleros de Guayaquil, en 1841. Un caduceo, símbolo de la navegación y el comercio. El escudo descansa sobre espacios consulares, emblema de la autoridad republicana, compuesto por un lío o asesillo de varas, amarrado con una cinta, que envuelve un seguro. Cuatro banderas nacionales rodean el escudo, dos de ellas en hasta de lanza, arma principal usada en las luchas de independencia, y dos en hasta de alabarda, que simbolizan la custodia del poder constituido, y en medio de ellas asoman dos ramas. Una es de palma, y simboliza el martirio de quienes nos dieron la libertad. En esa época se usaba la frase, la palma del martirio, y otra de laurel, que simboliza el triunfo y la gloria. En la parte superior del escudo se yergue el condor andino, con sus alas abiertas simbolizando el poderío, la grandeza y la altivez. Radio Televisión París presentó un reporte especial por la fecha de recordación del Día del Escudo de Armas en la República del Ecuador, 31 de octubre del año 1900. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París. Radio Televisión París. Radio Televisión París. Radio Televisión París. Gracias por ver el video.